La canción del tamborismo al rociero Con el que va acabando mi canción Mi última parada como romero La haré con mi hermandad en el corralón Cuando llegué hasta aquí con mi carreta También te convertiste en religión Y ya me he bautizado en tu cadena Donde se va a bañar la luna y quiega Donde todos los días muere el sol Y fui un peregrino del barrio Santa María Que a un triunitano con medreja me planté Y allí mismito le juré por culería Que aquí no hay más Caminos que me lleven a la hermosa pericón Caminos que me lleven a cantarte a un recadón Caminos que me lleven directo a tu corazón Que aquí no hay más Caminos que me lleven donde el sol viene a morir Caminos que me lleven desde el fallo hasta aquí Caminando pasacalle con el pata a la callín Que aquí no hay más Corazón latiendo de dos es mi rodero Que muere y resucita cada año por febrero Lo pido de remate por estar siempre atrasado ¿Por qué eres tú, por qué eres tú? ¿Por qué eres tú, por qué eres tú? ¡Viva! ¡Pragaila!